Ya tengo la roca sola, si solo enciendo esto vemos la roca sola. ¿Y ahora? Vale, y ahora necesitamos a los chicos, por separado. ¿Quieres decir que tengo que hacer esto mismo que he hecho con la roca con los chicos? Eso es. ¿Qué me está jodiendo? ¿Y esto no lo hacen las máquinas solas o algo? No. Vaya. O sea, me cojo la pluma y si fuera, por ejemplo... ¿Tengo que separarlos a todos o a uno por uno? Primero vamos a duplicar la capa de abajo y la vamos a poner por encima de la espiral. Vale. La voy a duplicar y la pongo por encima. Le voy a poner un nombre. Y le ponemos, empezamos a poner el nombre ya. Yo que sé, Luis. Luis mismo. ¿Qué es este chico aquí de la camiseta azul? Eso. Y entonces, pues lo mismo de antes, ¿no? Vamos poniendo la máscara... Eso es. Y le bordeamos a él todo. Y así llegará un punto en el que consigamos recortarle como si lo hubiéramos recortado con unas tijeras, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que este chico se mueve. Por lo tanto, hay que animar la máscara. Fotograma, fotograma. Bien. Fotograma, fotograma. Tampoco. Así que, ¿no? Para continuar, suponemos que vosotros habéis trabajado un montón. Habéis conseguido enmascarar a los chavales y ya los tenemos aquí. No es trampa, es simplemente que estamos Intentando ahorrar tiempo Bien, vale, ya los tengo aquí ¿Y ahora? Y ahora vamos a hacer el agujero, por ejemplo ¿El agujero? Estamos haciendo el agujero A ver, yo tengo esta espiral aquí Encima de esto Eso es Ah, claro, te refieres a que si yo cojo esta espiral y la muevo Claro Espera, la voy a mover para que se note Debajo sigo moviendo la espiral Entonces necesitamos tener un agujero ¿Y cómo hago el agujero? Pues el agujero Si queremos podemos copiar la misma máscara Esta, o sea, bastante fácil Le doy tres veces a la M Selecciono la máscara y digo copiar Eso es, y ahora la pegamos en la capa de abajo ¿En esta de aquí abajo? Eso es ¿Así, tal cual? Tal cual Y ahora entramos dentro Pero le decimos que nos reste esto, no que no nos lo sume Ah, dentro te refieres a aquí en lo de la máscara Dentro de la máscara Ahí tenemos unas propiedades en la máscara Ajá Y ahí le decimos que nos lo reste Y ya tenemos el agujero Ahora no lo vemos porque tenemos la otra capa Pero si le damos a eso lo vemos que tenemos el agujero ya Ya tenemos por separado La capa con el agujero La espiral Y los chicos A ver, voy a repasar Tenemos Tenemos Por abajo Un trozo de piedra Con un agujero dentro Por encima Una espiral Un trozo de piedra El solito Para hacerle lo que queramos Eso es Y por encima Merceda Un trabajo de rotoscopia Estupendo Tenemos a los chicos A los chicos Vale Un trabajo de rotoscopia